Antes de que la película Matrix nos revelara que vivimos en una ilusión y muchísimo antes que el destino de Júpiter nos contara la historia Nunaki, salió la película Dark City, la cual nos plantea una teoría bastante interesante sobre el gran engaño que es la realidad. Veamos. Primero fue la oscuridad, luego llegaron los extraños. Era una raza tan antigua como el tiempo mismo. Habían dominado la más alta tecnología, la habilidad de modificar la realidad física solo con la voluntad. A esa habilidad le decían sintonizar, pero estaban muriendo. Su civilización estaba declinando. Así que habían abandonado su mundo en busca de una cura para su mortalidad. Su viaje los llevó a un pequeño planeta azul en el rincón más lejano de la galaxia, nuestro mundo. Aquí creyeron que por fin habían hallado lo que buscaban. Con este relato tan sugerente comienza la película, la cual nos narra como unos seres extraterrestres llamados extraños controlan a todo el mundo y nadie se da cuenta, ni siquiera se percatan de ellos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Un mensaje muy interesante de la película y que mencionan desde el principio es que estos extraños son capaces de modificar la realidad física tan solo con la voluntad. Algo que todos, y créanme, todos podemos hacer, cambiar nuestra realidad tan solo con la fuerza de la voluntad. Volteen a su alrededor y se darán cuenta que todo lo que observan fue creado por alguien. Es decir, todas las cosas que usamos y vemos como ropa, muebles, casas, caminos, automóviles, etcétera, nacieron en la mente de alguien y se convirtieron en realidad gracias a la voluntad que tuvo para realizarlas. De nada hubiera servido tener una idea y no tener la voluntad de realizarla. En pocas palabras, todos podemos cambiar nuestra realidad si tenemos la voluntad de hacerlo. En la película, sin embargo, nos exponen que estos extraterrestres pueden crear cosas con solo pensarlas y al instante se materializan. Algo que yo creo que se puede realizar en la cuarta dimensión, ya que en la tercera dimensión en la que estamos, para materializar algo primero tenemos que pensarlo, después tener la voluntad de realizarlo y por último crearlo. Pero eso significa utilizar los medios naturales que tenemos a nuestro alrededor para crear lo que habíamos imaginado. y en la cuarta dimensión, al ser menos densa, podríamos crear cosas o modificar la materia tan solo con pensarlo, así como lo expone la película. Los extraños controlan a los humanos desde las sombras, es decir, nadie los puede ver a excepción del Dr. Daniel Schreber, el cual no solo conoce a los extraños, sino que también los ayuda a experimentar con los humanos, todo por miedo a que lo asesinen. Es más que obvio que el Dr. Schreber representa la élite oscura, que tiene el conocimiento de que el mundo está gobernado por seres no humanos y los ayuda a controlarnos, a cambio de poder. En una de las primeras escenas vemos como John, el protagonista de la película, se despierta en un cuarto con la memoria borrada, y cuando sale de la habitación, en la puerta podemos leer el número 614, que sumados dan 11. Este número favorito no podía faltar en esta película tan reveladora. Posteriormente, John es perseguido por los extraños, ya que él fue capaz de despertar de la sintonización y no dejó imprimirse con las memorias de otra persona, ya que estos extraterrestres todos los días a determinada hora duermen completamente a todos los humanos, y esto en la película le llaman impresión, o imprimir a una persona. Y cuando se dan cuenta de que John no fue sintonizado ni impreso, empiezan a perseguirlo, y cuando lo acorralan, él golpea a un extraño en la cabeza, y de ella sale una criatura extraña, señal inequívoca de que está parasitado. Y así realmente se encuentra la élite oculta que nos gobierna, parasitada por estos seres superiores de otra dimensión que les dan órdenes. La impresión y sintonización es otra alegoría a la Netflix en la que vivimos, ya que en realidad la gran mayoría de las personas viven sintonizados, es decir, dormidos ante lo que realmente ocurre. Y la élite utiliza la educación, los medios de comunicación y entretenimiento para imprimirnos, es decir, para modificar nuestros recuerdos o pensamientos. Y este no es un mensaje nuevo en Hollywood, ya que en diferentes películas tratan el tema de borrar la memoria o modificar nuestros recuerdos, como por ejemplo en hombres de negro, el dador de recuerdos, o más recientemente en animales fantásticos. ¿Acaso esta será una alusión al efecto Mandela y de verdad quieren modificar nuestros recuerdos? Siguiendo con la película, los extraños se reúnen para tratar el tema de John, y uno de ellos dice que John es capaz de sintonizar, y otro le responde, a veces la impresión nos resulta, y cuando eso ocurre, los humanos se comportan erráticamente cuando despiertan. Los hallamos vagando como niños perdidos. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando despertamos y nos damos cuenta de la ilusión en la que vivimos. Nos sentimos como niños dóciles e impotentes ante la enorme manipulación a la que estamos expuestos. En otra escena vemos como Eddie, otro despierto, empieza a discutir con un policía, y le dice que ha tratado de recordar su pasado, y entre más trata de recordar, más parece como si hubiera soñado esta vida. Y cuando por fin despierta, es otra persona totalmente diferente. Mientras dice esto, en el fondo podemos ver en las paredes de su cuarto la palabra ilusión por todas partes. Aquí la película nos vuelve a dejar el mensaje de que vivimos en una ilusión, el que quiera ver, que vea. Justo antes de la sintonización, los extraños empiezan a decir, los requerimientos de esta noche son 12 álbumes familiares, 9 diarios personales, y 17 documentos de diversas fotografías infantiles. Si sumamos las dos primeras cantidades, 9 más 12 es igual a 21, y si sumamos las tres cantidades nos da 38. 3 más 8 igual a 11. El 9, el 21 y el 11 son números muy importantes para estos cabalistas. Por eso la numerología está siempre presente en este tipo de películas. Después vemos como John no se duerme durante la sintonización, y el doctor les dice a los extraños que él es un fenómeno, y que probablemente esté una escala más arriba en la pirámide evolutiva. Aquí claramente nos están diciendo que John representa a los despiertos, que en esta sociedad capitalista somos vistos como verdaderos fenómenos. El doctor Schreber les continúa diciendo a los extraños que eso es lo que querían encontrar, un alma así entre todo su zoológico. Y así precisamente es como nos ve la élite oculta, como simples animales de zoológico, como simples borregos de su granja. Durante la sintonización, todas las personas caen dormidas, y John desesperado les empieza a gritar que despierten, obviamente sin éxito. Esto es una clara alegoría a las personas despiertas que tratan de despertar a las demás personas, y lo único que consigue son burlas y rechazo total. Algo curioso del film es que los extraños se esconden bajo tierra. ¿Acaso la película estará haciendo referencia a los intraterrenos? En otra escena vemos como el Dr. Schreber, antes de inyectar a unas personas, dice, los ricos se hacen más ricos. Más claro ni el agua. El sistema que ellos han creado así funciona. Los pobres se hacen más pobres, mientras que los ricos se hacen más ricos. Posteriormente, el Dr. le dice a John que él tiene el poder de cambiar las cosas con su voluntad. Y sí, así exactamente es en la realidad. La voluntad es un poder indispensable que debemos aprender a dominar si queremos liberarnos de esta Matrix. Volviendo a la película, vemos en otra escena como el detective le dice a John que los extraños roban la memoria de las personas. Luego las intercambian entre nosotros. Los he visto hacerlo una y otra vez, hasta que ya nadie sabe quién es. Sin embargo, de vez en cuando uno de nosotros se despierta y las cosas ya no son iguales. Y eso es lo que precisamente tenemos que hacer, despertar para poder cambiar esta realidad. Si tan solo lográramos despertar al 50% de la población mundial, nos convertiríamos en esa masa crítica que cambiaría esta realidad por completo. Casi al final de la película, un extraño le dice a John que las ciudades de ellos, ya que ellos la crearon. Ya que necesitamos ser como ustedes. Usamos sus muertes como navíos. Otro clarísimo mensaje que nos dice que la élite cree que les pertenecemos porque vivimos en la ilusión que han creado para nosotros y que no les interesa en lo absoluto las muertes de las personas. El Dr. Schreber le confiesa a John que los extraños creen que nuestras memorias pueden encontrar nuestra alma, ya que a diferencia de nosotros, ellos tienen memorias colectivas. Aquí nos da la clave del por qué están haciendo todos estos experimentos con los recuerdos de las personas y nos deja el mensaje oculto de que estos extraños que representan a los arcontes están muy interesados en nuestra alma. El Dr. les continúa diciendo que ellos tienen máquinas subterráneas que les permiten enfocar su telepatía, su energía. Ellos controlan todo aquí, incluso el sol, por eso siempre está oscuro. No soportan la luz. Aquí nos vuelven a dejar otro mensaje encriptado, diciéndonos que los arcontes que se alimentan de nosotros no son seres de luz, sino de oscuridad. Además de que Hollywood nuevamente nos vuelve a dar la pista de que utilizan máquinas para enfocar su telepatía y así mantenernos dormidos. Tal y como lo expone la película Ellos viven, donde los extraterrestres utilizan las antenas para pasar desapercibidos ante los ojos humanos. No cabe duda que nada es casual en Hollywood. Regresando a la película vemos como un extraño le dice a John que toda su historia es una ilusión, como todos nosotros. En eso concuerdo totalmente con este extraterrestre. El extraño continúa diciéndole, no existe un océano, solo una mente puede hacer que exista. Aquí claramente están aludiendo a la primera ley hermética, que dice que el universo es mental, todo es mente. Y efectivamente así es todo lo que nos rodea, todo lo que vemos y percibimos está siendo creado por una mente. Volviendo a la escena de la película, John le contesta al extraño, ustedes quieren saber qué nos hace humanos y están buscando en el cerebro, están buscando en el lugar equivocado. Y sí, coincido plenamente con el protagonista, ya que lo que nos hace humanos no es nuestra inteligencia, sino nuestra enorme capacidad de amar, tal y como nos enseñó el maestro Jesús. Al final de la película podemos ver que el mundo donde viven los humanos en realidad es una enorme nave nodriza controlada por los extraños. En otras palabras, vivimos en un mundo artificial como verdaderos ratones de laboratorio, controlados por los extraterrestres. Increíble. En conclusión, Dark City es una película imperdible para todos los que estamos despiertos, ya que nos dice verdades como puños y nos revela quién realmente nos controla desde las sombras. Hasta aquí dejo este análisis.